A base de cadera, me compro una jipeta, a base de cadera, me compro una loleta, a base de cadera, a ti yo te me muevo y yo saco lo que quiera, la cinta It's not a eliminated, It's not a colors, It's not a拜拜, it's not a kilometer, it's not abrigit! RIPO 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 Mueve esa cosita Mueve esa cosita Suavemente yo, con el equipo Así tienes que hacer un slow Con el equipo, haciendo el slow Arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo, con el equipo Así tienes que hacer un slow Con el equipo, haciendo el slow Arriba, arriba otra vez Música 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 Oficial, se cancela todo. Regresamos a la putería. Música Bienvenida, mi gente, a la fiesta. Música 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 Música